Hoy llega la noche Donde te invito a mi coche Y empieza la acción Donde tú y yo Te subo a la luna, te bajo al sol Y luego te hago el amor Con locura y compasión Solo los dos, solo tú y yo Te subo a la luna, te bajo al sol Y luego te hago el amor Con locura y compasión Solo los dos, solo tú y yo Solo dame una noche Y no inventes reproches Y te lo hago en el coche Baby, toda la noche Te subo a la luna, te bajo al sol Y luego te hago el amor Con locura y compasión Solo los dos, solo tú y yo Te subo a la luna, te bajo al sol Y luego te hago el amor Y luego te hago el amor Con locura y compasión Solo los dos, solo tú y yo Bien suave y lento Con movimiento Haciéndolo lento Te subo a la luna, te bajo al sol Te subo a la luna, te bajo al sol Y luego te hago el amor Con locura y compasión Solo los dos, solo tú y yo Solo los dos, solo tú y yo Te subo a la luna, te bajo al sol Y luego te hago el amor Con locura y compasión Solo los dos, solo tú y yo Te la prueba Usted lleva A una A la music